Saludos seres queridos, hoy vamos a hablar del trauma, tratamientos y controversias. Ayúdanos a difundir estos mensajes, suscríbase a nuestro canal, síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, presione el botón me gusta y la campana de notificación. Comparta estos mensajes con otros. Nunca se sabe, solo con hacerlo podría salvar una vida. Tratamiento para traumatismo. Si no se aborda o trata, el trauma puede socavar las relaciones y causar estragos en la vida personal y profesional. Existen múltiples vías de tratamiento disponibles para las personas que experimentan síntomas de trauma a corto o largo plazo. Los cambios en el estilo de vida son una opción de tratamiento temprana a considerar. Comer sano, hacer ejercicio, evitar alcohol y las drogas, dormir lo suficiente, ver a sus seres queridos con regularidad y hacer hincapié en el cuidado personal. Pueden ayudar a aliviar los síntomas del trauma. La psicoterapia puede ayudar a una persona a desarrollar resiliencia, desarrollar habilidades de afrontamiento y abordar los sentimientos no resueltos que te mantienen estancada. La terapia de exposición y la terapia de reevaluación cognitiva son dos de los tratamientos más confiables para el trauma y trastorno de estrés postraumático. La atención basada en el trauma trata a la persona en su totalidad. Reconoce los traumas pasados y los mecanismos de afrontamiento desadactivos que el individuo puede haber adoptado para sobrevivir a su experiencia angustiosa. La terapia cognitiva conductual centrada en el trauma se utiliza con frecuencia para abordar los efectos destructivos del trauma irregular y resulta particularmente útil para los jóvenes con trastorno de estrés postraumático y trastornos del estado de ánimo resultante del abuso, la violencia o el duelo no resuelto. Controversia sobre el trauma. Existen muchos mitos sobre el trauma que impiden la comprensión y la atención. Por ejemplo, existe la suposición popular de que todas las infancias son traumáticas, lo que hace que las personas confundan las dificultades o angustias ordinarias con un trauma genuino. Si bien esta visión del trauma puede parecer inicialmente una validación de una experiencia difícil, rápidamente puede llevar a la persona a cuestionar sus propias experiencias de crecimiento y la idoneidad de sus cuidadores. Otro concepto erróneo común sobre los traumas es que destruirá tu vida para siempre. Algunas personas que experimentan un trauma asumen la identidad de una víctima, esperando en el mundo les haga daño y viendo desaires donde no existen. Esta tendencia ha ayudado a crear una cultura de victimismo que hace más daño que bien al ignorar la capacidad de las personas para crecer a través del desafío. Dejar de lado la etiqueta de víctima puede permitir que las personas se vean a sí mismas como sobrevivientes, lo que les permitirá crecer y sentirse optimistas sobre el futuro. Generalmente se supone que hablar sobre emociones y experiencias negativas conduce a la curación. Sin embargo, en el caso de acontecimientos traumáticos, especialmente desastres a la gran escala o guerras que afectan a miles de personas, los datos muestran que repetir recuerdos dolorosos pueden ser peligrosos. Como resultado, es mejor implementar tratamientos con interrogatorio psicológico, con cuidado y caso por caso. El viaje de cada uno a través del trauma será diferente. Experiencias adversas en la infancia de ACE. El 62% de los adultos estadounidenses tienen al menos una ACE. La pregunta no es si te encontraras una víctima de violencia. La pregunta ante Dios es ¿qué harás cuando la encuentres? Tú podrías ser la persona que salve una vida. Estáis llamados. Todos estamos llamados a ser campeones de la justicia. Quienes sufren violencia necesitan que quienes los aman y quienes ni siquiera los conocen se acerquen a ellos y les brindaran la ayuda que necesitan antes de que sea demasiado tarde. Si eres víctima de violencia, escúchame. Eres valorado. Eres amado. Eres inteligente. Tú eres digno. Dios no quiere que sufra violencia. Él quiere que vivas libre de violencia, en paz y tranquilidad. Hay una salida. No es tu culpa. El abuso no es amor. Usted no está solo. Si es víctima de violencia, comuníquese con alguien hoy. Si se encuentra en una situación peligrosa, llama al 911 para pedir ayuda. Si conoces a una persona mayor que está sufriendo violencia, díselo a las autoridades. En nuestro próximo episodio hablaremos sobre los diferentes tipos de trauma. Hasta entonces, Dios les bendiga.